Hola a todos, este verano tenemos un sueño, el ganar el mundial de baloncesto y queremos ayudar a muchos niños a cumplir el suyo también. Estas son las zapatillas con las que voy a jugar el mundial y vamos a subastarlas para que más de 300 niños puedan practicar deporte durante el siguiente curso escolar. Puedes pujar por ellas hasta el 17 de septiembre. Muchas gracias.